¡Buenos amigos! Estamos aquí con otro Briconsejo. Continuando con lo que estábamos en el anterior Briconsejo, explicándoos una técnica de soldar los displays, os hablé de otra técnica que era el cortar las patillas de los integrados con cúter para poder extraerlos fácilmente sin tener una extracción profesional de soldadura. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este Briconsejo? Pues, sacar uno de esos integrados, lo único que tenéis que tener en cuenta es que este proceso es cuando sepamos la ciencia cierta de que ese integrado está mal, puesto que al cortar las patillas no lo vamos a cargar sí o sí. Entonces, esta técnica es buena siempre y cuando tengamos en cuenta, sepamos la ciencia cierta de que el integrado está mal, ¿no? Porque si no, no lo cargamos, ¿vale? Pues vamos a empezar con la técnica. Yo tengo este tipo de cúter, ¿vale? Porque es más cortito, más sencillo de manejar, que normalmente esos cúteres grandes. La técnica es sencilla. Apoyamos en lo que es la junta de las patillitas, ¿vale? Y vamos haciendo este proceso. Hay que hacerlo varias veces, haciendo un pelín de presión, con mucho cuidado, de que la punta del cúter no nos vaya hacia abajo, como ha pasado aquí, por ejemplo, que ya he cortado las primeras patillas. Si nos va hacia abajo, podemos cortar lo que son las pistas que están por debajo y nos podemos crear una buena avería, ¿vale? Entonces, sobre todo, paciencia. Y vamos pasando por todas las patillas hasta que todas estén cortadas. Nos vamos viendo cómo están, cómo se van abriendo. Creo que nos quedan dos. Lo que os digo es ir pasando hasta que vaya cortando. Ahí está otra. Siembra la técnica con mucho cuidado. Ahora ya las tenemos todas. Como podéis ver, ya, integrado, se levanta. ¿Vale? Y ahora repetimos el proceso, pero... Por el otro lado, no hace falta llegar a cortarlas todas. Y ahora veréis por qué. Conmarcarlas. Si levantamos el integrado... Y le hacemos los típicos movimientos de romper... ¿Veis cómo... Lo podemos sacar sin tener que llegar a cortarlas todas? ¿Vale? Ahí ahora... El integrado ya lo tenemos afuera, que además queda una fechita aquí de nada. Y ahora lo que hacemos es con el solador y el estaño... Vamos a ir quitando, pues eso, las patillitas. Vamos a ir quitando los alicates. Y con paciencia... Vamos levantando patilla a patilla. ¿Veis que sale bastante fácil? Si veis que no calienta bien, pues añadimos un pelín de estaño. Está haciendo lío todas relativamente fácil. Se puede hacer o bien por delante o por detrás, da lo mismo. Igual en una postura sea más fácil o más cómoda para trabajar que otra. Pues ahí he añadido un poco de estaño para que caliente más rápido. Bueno, está con paciencia y sale todo. Vale, como podéis ver, ya tenemos todas las patillas fuera. Y ahora lo que hacemos es limpiar las soldaduras. Yo siempre lo hago por debajo por manía. Manía mía de limpiar los agujeros siempre por debajo, nunca por arriba. Que se supone que al ser de doble cara daría lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo hago por costumbre. Vamos a ir limpiando ahí todos los agujeros. Vamos a ir les hełamены los agujeros. Otra vez a partir de semana, vamos a ir las botellas. me aseguro con la luz de que están todos limpios no sé si lo llegáis a ver yo lo pongo con la luz para verificar que se ven todos los agujeritos y así me aseguro de que están todos desoldados y ya simplemente le ponéis el zócalo si queréis ponerle el zócalo, si no ponéislo integrado directamente le ponéis el zócalo lo soldamos y ya tendríamos listo el integrado ya ha cambiado en este caso no lo voy a poner porque es la placa vieja no voy a gastar el zócalo en este momento que lo sueldas ya se fastidia pues nada como podéis ver es una técnica fácil y sencilla para toda la familia como dice la guiñana y lo podemos aplicar a cualquier integrado o sea del tamaño que sea obviamente estamos hablando siempre de integrados estos de que traspasan la placa no los de superficie superficie si se podría hacer igual pero con una estación de soldadura ya si nos metemos en a de soldar integrados de smd ya tenemos que tener estaciones de soldadura porque aplicando calor una pinzita sacas el integrado entero sin mucha historia pero para esto para no gastar los dinero en una estación de soldadura de estas grandes y solamente vais a cambiar un si os ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo briconsejo lo que si os pido si queréis aparte de darle al like comentar los aspectos del vídeo que os parece y si tenéis alguna sugerencia para próximos briconsejos aquí abiertos todo lo que queráis cualquier cosa que queráis poner lo ponéis y nosotros hacemos el si lo vemos interesante para para mostrarlo lo hacemos el briconsejo para todos nos vemos en el siguiente chao